Necesito parar porque hoy me llegó una información que yo dije, no lo puedo creer. A ver. Porque es la pareja de combate, yo le diría. Dicen ustedes, ¿quiénes son los que se van a... Para mí los que se van a casar son ellos. Flor y Nico. Y vino uno y me dijo, vos fijate en Nicolás Occhiato las piernas. Primero, ¿qué pasa con las piernas? Se depiló las piernas. ¿Qué? Pero no solo se depiló las piernas. Parece que habría despertado celos. Algunas actitudes de Nicolás Occhiato, príncipe italiano, habrían levantado celos en su novia Florencia. No tengo idea. ¿Con la depiladora? Bueno, no sé con quién. Ahí tiene las piernas depiladas, ahí se ve. Pero lo importante no es eso. Es que pasó algo. Mirá, ahí está, ahí está. No son las piernas de Virginia Gallardo, no son de Laurita, son de Nicolás Occhiato. Bueno, ¿qué pasó? Pasó esto. A ver. Basta, Nicolás, no quiero hablar más con vos. Basta, andate. Dale, andate. Andá a ponerte lindo para el cumpleaños. Para ver a la sueca. Dale, andá. Vamos. ¿Cómo es eso? Yo me voy a un cumpleaños. Hay una juntada roja que yo no puedo ir porque lamentablemente cumple una amiga de la secundaria. Y el señor aprovecharon todos para invitar a la señorita sueca. Virginia, ya no te estoy hablando vos. Me estás traicionando. ¿Estás invitando también a la sueca? Y bueno, parece que dicen que lo tiene vistónico. Me dijo que la sueca sí lo hubiera sacado por amarillo, que no le hubiera dicho amarillo, que no le hubiera tirado al agua. ¿Es dibujito? Sí. ¿Es de Disney? Sí. ¿Es un animal? Sí. ¿Es amarillo? No, no, no. ¡Tiempo! Ay, ay, ay. Es raro, ¿por qué el de dibujito sabe mucho? Sabe mucho. Lo vengo entrenando. Le dije amarillo y me dijo que no. Pero por amarillo no le iba a sacar. Ella dijo amarillo y me dijiste, no, no, no. Y era amarillo. No. Mentira, no. Díselo, vos amarillo. No, 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 no. Al agua, es al agua. Ahí está. No te hubiera entendido nada la sueca si juega a eso. No, si, caray, nada. Bueno, ¿de qué tengo que hablar? Yo lo primero que tengo que decir es, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Se demostró? ¿Cómo? Pará, pará, ¿cómo se demostró? No se viste nada. Hoy le pregunté una hora y me dijo, no, ¿cómo se pará? No, 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 silencio. Primero, ¿cómo se demostró? Bueno, fue a la fiesta, me pasó una foto, estaba muy bien vestido. Así no se viste cuando va conmigo al cine. Pero lo de las piernas depiladas tiene que ver con eso, no. En Suecia los hombres es muy usual que se depilen las piernas. No sé, la verdad es que lo que no es usual, por lo menos conmigo, mucho al pool no juega, ¿viste? Como yo no juego bien, se venga al pool. ¿Y entonces jugaste al pool con Alejandra, Alexandra, la sueca? Jugá al pool. ¿Con quién jugaste al pool? Con los chicos, con Cristian, con... Cristian te afana las bolas, eso ya se sabe, se vio por televisión. Sí, cómo no. Toda la noche jugó al pool este muchacho. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? ¿En qué idioma jugó? Esa es la pregunta. No, jugó con compañeras. ¿Compañeros? ¿Con compañeras? No, no, ahí está. Pará, igual yo lo primero que quiero decir es, no está tan buena la sueca tampoco. Esa es la culpable, ella es la culpable. Es hermosa y es mi amiga, pero... Sé que nunca la miré, nunca la miré como mujer. Me imagino, pero quiero defender a tu novio porque fue el primero desde las, no sé, ¿qué? ¿12? Primero que la encaró de todos, eso es un mérito. Porque el que va último... Muy bien, qué valentía, muy bien. A veces el que va último es como el que ya dice, la del estribo. ¿Pueden dejar terminar? Sí. Estábamos todos tomando, hablando, fue nada. Lo estás hundiendo, estábamos todos tomados. Bueno, así fuimos a comer, nada más lejos que lo que la gente por ahí imagina. ¿Qué imagina la gente? Sí, Flor. Había, por ejemplo, ¿qué había? Había luces de baile, cámaras de video, nada. Pero imagínense, estábamos en la casa de la familia Nayar, besos a los dos porque nos... Eso no es garantía. Paciencia. Nunca pasa nada, solo fuimos a comer. Yo vivo cerca, se escucha de mi casa, son 10 cuadras, se escucha el quilombo que hace. Los vecinos duermen con tapones. Sí, cada vez que se escucha hay música y dice, no, son los Nayar. Viene al lado de mi casa y dice, oh, y otra vez los Nayar. Es más, no sé si era por eso. Pero para, yo lo que no entiendo es esto, ¿por qué la sueca es Alexandra, la modelo, muy reconocida? ¿Por qué nunca vino acá a combate y va a la fiesta de la casa de los Nayar? ¿Qué tiene que hacer ahí? No, nada que... Pero porque son mal pensados ustedes. No, mal pensados, no. Soy celoso. Sí, está en Suecia últimamente. Entonces volvió ahora y como es mi amiga me viní a visitar. Ah, igual dijiste, te llevo acá a la fiesta. Estuvo en mi casa, estuvimos, dije, mirá, vamos a estar tal cosa. ¿Qué va a estar Okiato? No, Okiato, pobre. Pero Okiato, yo quiero saber una sola cosa, ¿se sacó una foto con ella o no? No, no me sacó una foto. ¿Hablaron intercambio? ¿Habla español esta chica? Sí, sí, habla español, pero no me voy a sacar una foto. ¿Pero charlaron algo? Hola, ¿cómo te llamás? Sí, entre todos estuvimos charlando. Escuchame, entre paisano, la verdad, acá hay que ir con la verdad, ¿eh? Pero en serio, una mesa muy grande era. ¿Hizo algún comentario del estilo de, bueno, quien dice de Estocolmo dice Calabria? Se habló de los pasaportes. No, 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 de pasaporte no porque corremos con ventaja. Si decimos somos calabreses, tenemos una ventaja entonces. ¿Estás enojada, Florencia? Yo quiero saber esto solo y ya acá terminamos. ¿Estás enojada, Florencia? Yo le quiero preguntar, ¿era buena onda? ¿Perdón? Que diga cómo terminó la noche. Yo soy protección al menor, chico, esto, por favor. No, bueno, me fue a buscar. Lo fue a buscar, lo fue a buscar, perfecto, Nicolás. Anda a seguir sumando, punto. Tiago, más trimillas para abajo. Continúa vos porque lo tengo que salvar a este muchacho.